3 cosas que no te habías dado cuenta de Intensamente 2 ¿Sabías que si observas detenidamente Alegría te darás cuenta que es la única emoción que no tiene sombra en el suelo? Esto debido a que como lo mencionó el creador, ella es una estrella que en todo momento está brillando y gracias a la luz que ella misma emite, provoca que no tenga sombra y sea la única con esa característica. Cuando los padres de Riley van al juego de hockey de su hija, podemos observar que ya no tienen la cara pintada como en la primer película. Esto posiblemente porque Riley ahora sí habló con ellos que no le hicieran pasar vergüenza ya que como es más grande, ahora sí le da mucha pena que los demás vean a sus padres pintados de la cara. En la primer película observamos que Riley se está imaginando como es que va a arreglar y decorar su habitación en la nueva casa y en Intensamente 2 si observamos detenidamente nos daremos cuenta que lo hizo exactamente como lo imaginó pues todo está acomodado justo en el mismo sitio y hasta las estrellitas en la pared también fueron como las imaginó.